¿Qué gran espectáculo, amigos, es el que nos está ofreciendo el Partido Popular? Yo creo que es el mejor homenaje al centenario del nacimiento de Berlanga, del que estamos pudiendo disfrutar estos días. Es curioso que suceda fuera del mundo del cine, pero oye, tú, hay que aprovecharlo. Bueno, ya habréis visto, bueno, estamos grabando esto un miércoles, se colgará un viernes, es arriesgado llegar a grandes conclusiones sobre este sainete. Pero de momento yo me he quedado con una frase de Pablo Casado que me ha gustado mucho, que es lo de, no sé por qué me tengo que ir porque yo no he hecho nada. Y dices, hombre, vamos a ver, Pablito, no has hecho nada, vamos a comentarlo un poco. Has puesto en marcha una operación de espionaje a una compañera de partido, que en principio no es bonito. Y si dijeras, bueno, es que es una ansia de justicia, de acabar con la corrupción. Pero no, lo que pasa es que estás harto de que Isabel Díaz Ayuso te respire en el cogote y es imposible, como en su día te la hacía Cayetana y ya le diste lo suyo. No he hecho nada, hombre, has encargado la operación a uno de los tipos más inútiles que tenéis en el partido, el que fabre Ángel Carromero. Debo recordarte que hace años lo enviasteis a Cuba y consiguió algo que no había conseguido Fidel en años, que era eliminar al principal disidente anticastrista, el pobre Osvaldo Payá. En un coche que conducía Carromero, a pesar de que en aquella época ya tenía acumuladas en España más de 40 multas de aparcamiento, y creo que lo habían retirado, le quedaban un par de puntos del carné porque el tipo es una joya al volante. Vuelve a España, Esperanza Aguirre lo defiende, luego tú lo proteges, se lo endilgas al pobre Martínez Almeida, que se supone que es de los tuyos. Y cuando quieres montar una operación de espionaje a la chulapona esta que te hace la competencia, se lo encargas a Carromero, pero no te das cuenta de que eso era llamar al desastre. En fin, ¿qué has hecho? Hombre, pues has tenido un secretario general que reconoce que es el campeón mundial del lanzamiento de huesos de aceituna con la boca, el cual tenía un segundo de a bordo, que es el tal Casero, que es un señor que no distingue la tecla del sí y la del no, y acabó aprobando él solo la reforma laboral de la competencia, de los societas. O sea que, Pablo, todo esto de yo no he hecho nada, perdóname, pero me veo obligado a ponerlo en duda. Y bueno, yo creo que ya te estás yendo, intentando mantener la dignidad y tal. De momento le has cortado el cuello a todos los que tenías por debajo, empezando por el lanzador de los huesos de aceituna, siguiendo por Andrea Levy, Almeida creo que también ha dimitido de algo. También esto tampoco es bonito, Pablo, pero permíteme que te lo diga. Y bueno, ahora esperar que venga Feijóo. En fin, tú ya sabes que en España, por lo menos desde 1936, cuando no sabemos qué hacer, llamamos a un gallego. Y lo que funcionó en el 36, pues igual funciona también ahora. Y aparte parece un muchacho moderado. En fin, parece un poco más proactivo que Rajoy, aunque tampoco, a mí parece del modelo que no sabe si sube la escalera o la baja. Pero bueno, parece el hombre tener un cierto apoyo de esto que llamáis los varones y tal. Y yo de ti, Pablo, pues, ¿qué quieres que te diga? Se ha puesto la situación en un plan que yo no descartaría un oportuno regreso a la ciudad que tendría que hacer, parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!